El Serenazgo Y la gran pregunta es ¿Por qué se llenó de agua este tanque? ¿Por qué estas fallas? ¿Qué pasó? El Serenazgo ¿Estas a tu puesto? Si, mira como esta. Yo soy la perjudicada, no. Mira, estoy perjudicada a mi peruquería. ¿Pero lo cerraron ya? No, pero mira, sigue saliendo. Mira, mira, como avanza. ¿Y de qué? ¿Cómo sigue? ¿Por qué ha sido esto? Mira, está avanzando el agua. No va a apagar, sigue avanzando, no va a salir así porque yo voy a pasar el agua para allá. Sigue circulando. Es una obra que también se invirtió bastante. Una fuerte cantidad de dinero invertido en esta obra. ¿Y por qué presenta estas fallas? ¿Por qué los vecinos tienen que a veces sufrir esto? ¿De quién es responsabilidad? Ante esto que está haciendo la municipalidad, ante lo que ocurrió ayer, ¿qué exigencias le hará a la empresa que ejecutó esta obra? Esto, repito, fue el día de ayer, en horas de la noche. Los vecinos, lógicamente muy preocupados, nos pasaron la voz y acudimos nosotros. Y estas fueron las imágenes. Enuffeis 10